Pues nada, aquí a Vueltas con la familia Sánchez nos vamos con otros asuntos, desde luego que tienen que ver con el presidente del gobierno al que Europa le ha sacado los colores, pero es que tengo una noticia por aquí sobre el hermano, el cuñadísimo de Begoña Gómez, dice el conseguidor de mascarillas de Illa avaló al hermano de Sánchez para obtener fondos europeos en un programa de óperas. Olvídenlo, lo dejamos para el lunes, esto y mucho más porque nos tenemos que centrar en otros asuntos. Tenemos ya a don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y amigo. Siempre una enorme alegría. Bueno, la Unión Europea dice que desenmascara, pues que han tardado en desenmascarar al individuo. La reforma de las pensiones de Sánchez debe hacer un ajuste de 12.000 millones. Está en toda la prensa en el día de hoy. Esto es grave, ¿verdad, don Roberto? Bueno, efectivamente que es grave, pero no es más que la punta del iceberg. Tienes que ponerlo dentro de su contexto porque es mucho más grave todavía. Y mira, querida María José, la verdad es que esta semana ha sido una semana en la que se han conocido algunas cosas muy interesantes. Mejor dicho, no es que se hayan conocido, ya se conocían de sobra y las hemos dicho y las hemos repetido aquí muchas veces, sino que han venido avaladas de un lado por el FMI, de otro lado por la propia Comisión Europea, como acabas de decir, y de otro lado por la OCDE. Miren ustedes, dentro del Himalaya de mentiras que el traidor Sánchez y la banda de forajidos, que forma eso que llama gobierno y que, como se habrán dado cuenta ustedes, los ha sacado de una escombrera, porque son la hez de la hez de la izquierda mundial. Los temas económicos, las mentiras económicas que afectan a nuestras vidas y haciendas y al futuro de nuestros hijos son, sin duda, las más viles y las más canallescas. Hace una semana, más o menos, el FMI publicó su informe anual sobre España, concretamente sobre la situación económica de España, y sus opiniones fueron realmente devastadoras. En particular, lo que el fondo llama las dos grandes medidas estrellas del gobierno de Sánchez, que son un desastre sin paliativos en lo económico y un engaño sin precedentes a toda una nación. La verdad es que el tema es tremendo lo que dice. La primera se refería a la reforma laboral, que solamente voy a poner una cosa, ya que me has preguntado por la otra. Las dos medidas eran la reforma laboral, por un lado, y otra la reforma de las pensiones. Pero la reforma laboral hay una cosa, que es que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Porque este premio Nobel de la ignorancia y de la estupidez, que es Yolanda Díez, la primera cuestión a esta reforma laboral, que es a la única que me voy a referir a la primera cuestión, luego hay muchas más. Pero se refiere concretamente el Fondo Monetario Internacional al invento de los fijos discontinuos. Y tengo que decir, querida María José y queridos telespectadores, que jamás en la vida he visto una manera más elegante y a la vez más contundente de llamar analfabeta total a la vicepresidenta de un gobierno de un país. Esto es lo que dice textualmente el Fondo Monetario Internacional. Y lo leo para no saltarme nada. Nuestro equipo de economistas, como es bien conocido, es extraordinario. Y alguno de ellos está entre los mejores del mundo. Y, sin embargo, nunca jamás en su vida y en ningún país del mundo se han encontrado con nada parecida a los fijos descontivos de Doña Yolanda Díez. Bueno, yo creo que más finamente y más duramente es que es imposible decir. Es que los mejores economistas del mundo, Yolandita, aunque tú estas cosas no las lees, no han conocido ninguna estupidez mayor. Mejor dicho, lo que dicen ellos es algo tan torpe y tan burdo para falsificar el paro real. Porque nadie se ha atrevido a hacer una burrada como la que tú has hecho. Esas cosas guays que estabais haciendo. Bien, y es que esta señora, querida María José, es que es tonta, 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 pero no tonta para un rato, sino tonta para siempre. Porque a nadie se le ocurre inventar inventar una canallada como esta para disimular, vamos, para mentir sobre el paro. Eso ya lo sabe hacer perfectamente el INE, así que no necesitaban de esto para ello. Bien, luego hay otra serie de cosas que no tendré tiempo a hablar de ellas, pero inmediatamente después pasa a hablar el FMI de la segunda medida estrella de Pedro Sánchez. El mayor traidor, no se olviden ustedes, sobre todo los que van a votar el domingo en Ucadi, de la historia de Europa, que es la reforma de las pensiones. Y en este caso no se trata de un premio Nobel de la estupidez, sino realmente de un premio Nobel de la golfez y de reírse de todo un pueblo. Porque esto que lo ha realizado José Luis Escrivá, ahora es ministro de otra cosa. Esto lo hizo cuando era ministro de la Seguridad Social, digital, pero ahora es ministro de no sé qué y de los grandes expresos europeos, de la no sé qué digital. Pero bueno, José Luis, pero hombre, algo de economía sabes, pero tú del tema digital, ¿qué coño sabes? No tienes ni idea. Lo que sí tengo que decir, yo creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir otra vez. Está como loco porque le nombren gobernador del Banco de España. Así que ya lo sabes, Cos. Cuidado con este que anda viendo a ver el momento que te le van a levantar de la silla para sentarse él. Bueno, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional de la Reforma de las Presiones? Primero, se está financiando, señoras y señores, y este es un invento exclusivo de Escrivá, que ahí sí que puede decir que esto se le ha ocurrido a él y nada más que a él, un impuesto que no existe en ningún otro país y que supone una lucha solidaridad intergeneracional brutal, que es lo que llama el impuesto de solidaridad intergeneracional, por el cual a la gente joven que está trabajando hoy, y no tan joven, la gente que trabaja hoy, le roban, le roban directamente, porque esto no es deducible como otras cantidades que se cobran a cuenta y que, bueno, ahora dentro, bueno, ya mismo estamos haciendo la declaración de la renta y ahí saldrá todo. No, esto es a fondo perdido. Le roban a ustedes, empiezan por el 1% de su salario y van a llegar al 7%. Es el mayor espolio a todo un pueblo, según el Fondo Monetario Internacional, don José Luis, y pretende ser gobernador del Banco de España. E insisto, este no es ningún imbécil. Es un canalla ya no auténtico malvado. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Ha puesto el esfuerzo fiscal a los españoles, que es la presión fiscal partido por el PIB per cápita, al máximo nivel de Occidente, un 17,8% más por encima de la media. Y ya, como tenemos que terminar, solo deseo dos cosas. La primera, que no llegues a ser gobernador del Banco de España nunca. Y la segunda, que algún día se ha juzgado por un tribunal como el de Nuremberg por crímenes de lesa patria. Que eso es lo que has hecho con esto. Porque el Fondo Monetario Internacional, y termino, dice que con esto no se soluciona el problema de las pensiones en España. Que hay que buscar otra aproximación completamente distinta y diferente de la que ha hecho Escribá, que es esquilmar y robar a varias generaciones de españoles sin ningún derecho a ello. En este punto lo dejamos. Un punto arriba, brillante. Gracias por estar con nosotros, Centeno. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos queda poquito tiempo. Yo quiero dar una exclusiva. Acabo de ver que el jubilado que mató al ladrón que había entrado en su casa fue condenado. Seis años. Y algunas informaciones hablan de 150.000 euros de inundación. O sea, además de todo lo que les hemos contado, estamos en la campaña de la renta. Estamos pagando un país donde el gobierno no hay seguridad. No hay seguridad. Vemos en un país que no hay seguridad. Donde los ladrones, violadores, estafadores, asesinos se meten en tu casa. Y tú, por aquello de la proporcionalidad, no le puedes meter un tiro si tienes una pistola en casa por cualquier motivo. O no puedes coger un bate de béisbol y hacerle añicos la cabeza. ¿Saben por qué? Porque te pasa lo que a este señor. El gobierno no ofrece seguridad. España es un lugar inseguro. Y cuando nos defendemos en nuestras casas vamos a la cárcel. La policía no dispara porque teme perder el trabajo. Esto es España. Para eso estamos pagando impuestos. Es vomitivo, es vergonzoso. Es una basura. Auténtica basura. Es que Rafael, has tocado un tema que a mí me enerva. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es ofrecer seguridad a su país. Que para eso pagamos impuestos. Pues sí, y estamos a un día de... Y no se puede tratar a los ciudadanos como delincuentes. Bajo el paraguas de esta basura de gobierno. Campan los delincuentes. ¿Quieren pagar esto? Yo no. Digo que, bueno, pues estamos a dos días apenas de que se produzcan las elecciones vascas. Tenemos las catalanas a unas semanas vista. Y como decíamos al principio, el tema de la seguridad le preocupa mucho a los catalanes y a los vascos. Y, bueno, pues sobre todo en Cataluña ha surgido este partido independentista, pero contra la inmigración ilegal. Que, bueno, por las visualizaciones de los vídeos de Silvia Orriols, que es la líder de este partido, creo que va a dar una pequeña sorpresa. En cambio en el país vasco no veo, bueno, salvo lo que pueda sacar Vox, que como ya sabemos, pues está implantado casi únicamente en Álava, pues no parece que ninguno de los partidos políticos vayan a aprovechar ese tema. Eso indica lo dormidos que están los vascos. ¿Qué vergüenza? De otro caso, de un pobre hombre encima, que mató. Pero ¿cómo no va a matar a quien entra en tu casa a robarte, a matarte y a violar a tu mujer y a tus hijas? ¿Pero qué vas a hacer? Se ha pervertido en la nociencia de justicia. ¿Pero qué vas a hacer? Que hay que darles un colacao y ponerles el pijama. Si entran en mi casa a violarme, a estafarme o a asesinarme, ¿qué hago? Presidente del gobierno, Marlaska, estúpido. ¿Qué hago? ¿Derecho de pernada? Sí. Ah, pues mira, se me ocurre. A lo mejor es lo que pretendéis también. Vergüenza de país. Vergüenza. Que hayan caído seis años a un pobre hombre. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es protegernos. Y no dejarnos en la situación de inseguridad en la que estamos. Que es una vergüenza. Y después no podemos defender nuestra propiedad privada. Y no podemos defender nuestra vida. ¿Pagar para esto? Vaya sustaza el puñetas, oiga. En fin, no sé si hay más por aquí. Sí, bueno, solo una cosa. Quien ha mandado a la cárcel a este señor no es el gobierno. Son los jueces. Fíjate, fíjate de lo que me estás hablando. Por eso. Pues vaya panda también. Por eso te digo que no... Bueno, gobierno y connivencia con los jueces. O sea, que lo que te quiero decir es que... Juntitos. Es que puede ocurrir que entre en nuestra casa alguien. Porque obviamente no puede haber 10 millones de policías, uno en cada puerta de nuestra casa. Y yo tengo derecho a defenderme. Sí, pero que te digo que quien ha condenado a este señor son los jueces. Ya lo sé. Así que... Pero los jueces gracias a que las leyes se han pervertido. ¿Y quiénes han pervertido? Y además, ¿quién confía en la justicia? Bueno, aquí todos sabemos que los jueces... ¿Quién viene el mal? ¿Quién hace el mal? ¿Quién confía en la justicia? No, no, no. No, no, no. Es que no. A la noción de justicia. La España de 2024 es de los delincuentes. Ahora mismo el que hace el mal es el que defiende su casa. Que no hace falta... No, no. Si yo le pongo así... Que no hace falta gritar. No, que le estás echando la culpa a los jueces. Hombre, por supuesto. El juez aplica la ley. Porque alguien la ha escrito. No, no. Eso es lo que ellos dicen siempre. ¿Cómo? Los jueces dicen que ellos siempre aplican la ley. Basura. Las narices. Interpretan la ley. Esto es. Y luego hacen lo que les da la gana. ¿Cuántos jueces hay en la cárcel? Porque lo permite. ¿Cuántos jueces hay en la cárcel? Muy bien. Pero no va a haber jueces en la cárcel. Si esos jueces hubieran querido, ese señor estaba en su casa. Efectivamente. Pero no han querido. Basura de gobierno, basura de fuentes. Ojo. Están permitiendo las leyes. Ojo. Salvo que haya pruebas fehacientes, que no lo sé, porque yo no he estado en esa instrucción y en ese proceso, por las que el señor se mereciera. Eso. Pero si han entrado en su casa. Perdón. 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 María José. María José. María José. Perdona. Entra en tu casa y le metes un chico fuera. Ya está. No hay macabra. Perdona. Perdona. Es que eso es lo fácil que podemos decir cualquiera de nosotros. Pero ni tú ni yo hemos estado en esa instrucción. Ni tú ni yo hemos oído las declaraciones del señor. Yo sí he oído las declaraciones porque tengo un programa de sucesos todos los días. Y te digo una cosa. Si quieres te discepciono el caso ahora. Entonces te invito en el próximo programa, vamos a leernos de arriba abajo el... ¿Cómo se llama? Bueno. El auto. Juan Carlos. Venga. Nos vamos, señores. Eres una víctima del derecho positivo y del legalismo. Que lo que haces es pervertir la noción misma de justicia. Señoras, señores. La justicia comienza por el derecho de defender. No, no, vamos. Y si se perverte eso, se ha pervertido todo porque entonces tiene más derecho el ladrón que el robado. Totalmente la acuerdo. Y a partir de ahí se acabó la justicia. Y además mira la mala leche que se me ha puesto. Ni legalismo ni leche. Nada más que lo has contado. Lamentablemente en España las víctimas son verdugos y los verdugos son víctimas. ¿Por qué? ¿Cómo? Bajo el paraguas del gobierno de España. Señoras, señores. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Palacios, gracias Luis Magán, gracias Juan Carlos Bermejo. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Eso sí, les quiero recordar que hay elecciones el domingo y que a las 8 de la tarde aquí en Distrito Televisión hay un pedazo de programa al frente, como es habitual, Jesús Ángel Rojo. Un equipo estupendo de colaboradores. Así que esas elecciones ya saben, como siempre, con Distrito Televisión. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.